¿Por qué me tenía que pasar? ¿Por qué lo volví a encontrar? Si yo estaba tan tranquila, no me quería enamorar. Su nombre en mi cuaderno anoté, y olvidado allí lo dejé. Hasta ayer que lo vi en una fiesta, y me pidió que bailara con él. Bailando, el mar romántico me echó, bailando. Sus ojos y su hermano como fuertes lazo, y así la noche fue llevando mis sueños. Estamos bailando, bailando. Esta noche tan hermosa no la voy a olvidar, el amor llevó hasta mí. Al bailar, al bailar, yo quiero seguir bailando, yo quiero seguir bailando, yo quiero seguir bailando. ¿Por qué me tenía que pasar? ¿Por qué lo volví a encontrar? Si yo estaba tan tranquila, no me quería enamorar. Su nombre en mi cuaderno anoté, y olvidado allí lo dejé. Hasta ayer que lo vi en una fiesta, y me pidió que bailara con él. Bailando, el mar romántico me echó, bailando. Sus ojos, me echaron como fuertes lazo, y así la noche fue llevando mis sueños. Bailando, bailando, bailando. Bailando, bailando.